A ver, porque yo tenía un concepto de este filtro, y no sé si es así. Todas las acciones que salen en este vídeo, en este filtro, yo las voy a aplicar a que me lo hagan. A mí. En otro momento, si queréis, lo hacemos al revés. Pero yo lo voy a aplicar a que me lo hagan, no a hacer. Que me den un masaje. Oye, me gusta. A quien no le gusta que le hagan un masaje. Vale, hay cosas que supongo que me van a gustar más, así que un 5. Abracitos. Eso es que soy de abracitos. Eso sí, abracitos, pero si hace mucho calor. Y estás sudado, jamás, nunca. O sea, qué asco me da que me abrace la gente sudada. O sea, ya puede ser Brad Pitt que no puedo con eso. No puedo. Que me achuchen así la cara. No me hace tanta gracia. Caricias. Ahí la verdad es que parece, caricias como si te acaricias, como si acaricias a un perrete. Igual. Pero si son caricias y tal, así como para que te duermas y todo eso. Un 4, sí. Me gusta. Que me bañen. A ver. Dependerá con notación. No, a ver. Que me bañen. Lo estoy intentando tomar en serio, ¿vale? Me gusta. Sí. ¿Me han bañado muchas veces? Pues no, la verdad. Pero sí que ese momento a lo mejor, ya no de que te bañen a ti solo, porque queda como un poco raro. O sea, parece casi tu padre bañándote. Bañarte, o sea, ducharte con otra persona y que te froten, tú le frotas, todo eso. Me gusta. Sí. Un 7. Que alguien me explique cómo me tomo yo esto. Que yo vaya encima del... que me lleve... no lo entiendo. Un 10. Me ha dejado un poquito en off. Ah, que me quiten granos. En este caso, que me quiten granos no me gusta. Quitar, sí. Que me quiten, no. No. Que me peinen. ¿Por qué? O sea, yo tengo manos y puedo y sé... No, no me parece sexy ni me parece... No, no. Que me pinten las uñas. No. Pero qué mierda de filtro es este. Que me hagan cosquillas. No tengo cosquillas. Soy de esas personas que son de otro planeta y que no tiene cosquillas en ningún sitio. Entonces... Y los besos y esas cosas no me gusta. Vaya caca de lista. No me gusta.